Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos encuentran por este medio, a través de la línea CLACSO, pero también a través de todas las personas que están interesadas en participar en nuestro curso internacional sobre políticas públicas, género y justicia. Estamos aquí porque nos estábamos planteando y preguntando por qué las mujeres están parando el 8 de marzo, por qué esta convocatoria multitudinaria para que las mujeres dejen de asistir a sus trabajos y a los lugares donde participan activamente en sus vidas cotidianas este 8 de marzo, por qué las mujeres están teniendo la necesidad de llamar y convocar a un paro mundial de mujeres. Y lo que prácticamente nos está diciendo esta historia es que lo que ha ocurrido últimamente, tanto en América Latina como en el Caribe, pero también los hechos que están ocurriendo a nivel mundial, hablan de que cada día más mujeres y más niñas son víctimas de violencia, más mujeres y más niñas son víctimas de discriminación y más mujeres y más niñas sufren todas las consecuencias de ser excluidas a través de sistemas patriarcales que siguen violentando sus derechos humanos. Por eso, este 8 de marzo, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, las mujeres comprometidas, los movimientos sociales, los grupos de derechos humanos están llamando a que el 8 de marzo sea el gran paro mundial de mujeres y estaremos acompañando a través de Claxo, a través de este mecanismo, todo lo que esté ocurriendo en nuestra región para saber por qué las mujeres están llamando a gritos a la necesidad de que se desarrollen políticas públicas con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, desde las necesidades y los intereses de las mujeres. Así que este 8 de marzo, las mujeres estaremos parando para que nuestras voces sean escuchadas. ¡Gracias!